Esta canción es para todas las madres, especialmente para mi esposa, mi madre. Con todo el respeto que se merecen, les voy a cantar una canción dedicada a ellas. Te quiero mucho madre, te amo mi vida. Te quiero mucho madre. 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 Te quieroote canta. Te quieroしい Veterans. Te quiero mucho madre.